Después de tres años de pandemia, finalmente se llevó a cabo la reunión de coordinación para la Fiesta de la Tirana 2023. En esta importante reunión participaron los servicios públicos, las Fuerzas Vivas de la Tirana y la sociedad civil, siendo encabezada por el alcalde de la comuna de Pozo al Monte, Richard Godoy Aguirre. La Fiesta de la Tirana es considerada la festividad religiosa más importante a nivel nacional en Chile. Cada año miles de personas se congregan en la localidad de la Tirana para celebrar a la Virgen del Carmen y participar en las tradicionales danzas, música y procesiones. El objetivo principal de esta reunión de coordinación fue abordar el desarrollo de la fiesta religiosa, considerando diversos aspectos relacionados con la salud, la seguridad y las acciones legales necesarias para garantizar el éxito de este encuentro nacional. En primer lugar, se trató el tema de la salud y las medidas necesarias para prevenir trastornos en la atención primaria y así también las de emergencia, contando con todo el respaldo de la Seremia de Salud de la región. En cuanto a la seguridad, se estableció una estrecha colaboración entre los organizadores de la fiesta, las fuerzas policiales y los servicios de emergencia para garantizar la integridad de los asistentes. Se reforzará la presencia policial y se implementarán medidas de control y vigilancia para prevenir cualquier incidente o altercado durante el evento. Además, se discutieron las acciones legales que se pondrán a disposición para mantener el orden y la tranquilidad durante la fiesta de la Tirana. Se establecerán mecanismos para sancionar cualquier acto de vandalismo, violencia o infracción a la normativa establecida. La reunión contó con la participación de representantes de distintos organismos y entidades quienes aportaron sus conocimientos y experiencias para asegurar una organización exitosa de la festividad. Se resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta y colaborativa para preservar las tradiciones y el legado cultural de esta fiesta religiosa. El alcalde Richard Godoy Aguirre expresó su compromiso y dedicación para llevar a cabo la fiesta de la Tirana de manera segura y respetando las normas establecidas. Destacó la relevancia de esta celebración no solo para la comuna de Pozo Almonte, sino para todo el país como una manifestación de fe y cultura que trasciende fronteras. La primera reunión de coordinación con todos los servicios públicos, con las fuerzas vivas de la Tirana, también con organizaciones que nos apoyan permanentemente en esta festividad. Hemos realizado esta reunión, larga reunión, pero productiva, a su vez para ver cómo enfrentamos el tema de la Tirana con distintas áreas, más desde el tema de la salud, que lo conversamos, de dispositivos sanitarios que tenemos que trabajar con nuestro servicio de salud, la Seremia de Salud, Cruz Roja, Defensa Civil y con todos los actores que nos involucran también ahí, bomberos que es parte también de la red de emergencia y que nos fortalece el área de salud. Y pasando también por la seguridad que lo comentamos, que vamos a fortalecer la red de cámaras que ya hemos instalado algunas y queremos de acá a la fiesta tener 13 cámaras más instaladas también para prestar el apoyo a nuestras policías de investigaciones, carabineros, que también den su reporte con más de 200 efectivos que van a estar acá a disposición en la efectividad. Esperamos este año, después de haber tenido un gran receso por el tema que nos golpeó fuerte a la humanidad, una tremenda convocatoria por parte de los fieles que llegan a nuestro pueblo santuario de la Tirana, pero también tenemos que hacernos responsables del tema del agua, el tema de la basura, que son temas que lo ha planteado la comunidad, que lo vivimos cada vez que se realiza la festividad, el tema de los escombros que también es otro tema y lo conversamos ahí con el Seremia de nuestra zanja sanitaria que hay que habilitar y todas las acciones que vamos a estar viendo en conjunto con Vialidad, con CGE, con Servicio Impuesto Interno, con todos los actores que se ponen a disposición de tener la mejor fiesta para nuestra gente que llega acá a nuestro pueblo santuario. Valoramos muchísimo la iniciativa que tuvo el alcalde de incluir a diferentes actores, muy importante para la buena coordinación, sobre todo en esta fiesta que no se realizaba hace tres años y sobre todo porque necesitamos de mucha responsabilidad para que tengamos una linda fiesta. Así que saludamos esta iniciativa y por supuesto que el gobernador José Miguel Carvajal siempre ha estado a disposición de poder colaborar, lo ha hecho también en otras ocasiones con algunos proyectos y este año vamos a estar presentes precisamente para aportar en lo que sea para que tengamos una bonita fiesta del 16 de julio que hace tiempo que no teníamos. Bueno, después de tres años sin fiesta, por cuarto año vamos a poder cruzar la puerta del santuario para pedirle a la Virgen que nos dé la bendición y poder así celebrar la gran fiesta de los hermanos aquí en el santuario. Esperamos este año tener una convocatoria de peregrinos muy grande, más de 250.000 aquí en el santuario, así que van a ser días de mucha entrega, de mucha oración, pero que también requiere una gran coordinación de todos los estamentos como el alcalde también lo ha invitado para poder hacer este primer encuentro. Desde marzo que ya está el equipo pastoral trabajando para poder tener todas las celebraciones aquí, ha hecho las diferentes coordinaciones, tenemos más de 400 personas trabajando en los diferentes equipos de servicio, son más de 40 comisiones que tiene el equipo pastoral para así llevar el mejor entrega a los diferentes peregrinos que llegarán en estos días, bailes religiosos, la mantención de las casas, la acogida de los equipos, tenemos en el templo antiguo, en el monte carmelo, aquí en la misma casa parroquial, la rectoría, en el santuario, todo un despliegue de diferentes comisiones para poder entregar lo mejor para el peregrino, para que pueda tener un buen encuentro con Dios y la Virgen aquí en el pueblo. Con la coordinación y el compromiso de todos los actores involucrados, se espera que la fiesta de la tirana 2023 sea un éxito y se consolide como un símbolo de identidad nacional, respetando siempre las medidas de seguridad y el cuidado de la salud. Se tienen que verificar las condiciones previas para saber...